En tu lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos que abren la moción Espíritu, avívanos que abren la moción No el cielo se habrado, se abre, su reino se encuentra aquí En ti tenemos la esperanza, oh gracias No el cielo se habrado, se abre, su reino se encuentra aquí En ti tenemos la esperanza, oh gracias Espíritu, avívanos que abren la moción No el cielo se habrado, se abre, su reino se encuentra aquí En ti tenemos la esperanza, oh gracias Oh gracias No el cielo se habrado, se abre, su reino se encuentra aquí No el cielo se habrado, se abre, su reino se encuentra aquí Oh gracias, oh gracias Amén 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 Amén